Que mis hijos crezcan en Tijuana, por eso me metí. Y hay unas fundamentales que tenemos como derecho, los ciudadanos, el pueblo, que es para que le pusieran. Para eso existen las instituciones. De vivir, porque los hombres y las mujeres son de carne y hueso, hay que reconocer que son seres humanos. Se metió a la academia, estuvo como policía tres años, en su casa, y con la mala influencia de los vecinos, lo convencieron, como sabían que su papá y su madre sacaron la arma, e ir y llamaron a la arma de la arma. De alguna forma, que es una corporación de seguridad pública, de la importancia de utilizar las herramientas de denunciar y ver los resultados positivos. Todos ustedes vienen de distintas elecciones. San Marquillorazo, San Marquillorazo, San Marquillorazo. San Marquillorazo, San Marquillorazo.